El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Héctor Tejada Char, encabezó en Tula Hidalgo un recorrido para constatar el impacto ocasionado a los comercios de la zona, conocer las pérdidas y necesidades apremiantes de los empresarios ante esta contingencia. El líder de la Concanaco, Servitur, se comprometió con los empresarios a gestionar, ante los tres órdenes de gobierno, las acciones y programas que se requieran emprender para la recuperación productiva de los negocios. La Concanaco, Servitur, pidió a las autoridades federales, estatales y municipales activar un plan emergente en coordinación con el sector empresarial para apoyar la reactivación laboral de los comercios de las poblaciones de Hidalgo, afectadas por las inundaciones que ocasionó el desbordamiento del río Tula, a fin de evitar daños severos a la economía de ese estado y pérdidas de empleos. Pero también al gobierno, al gobierno que se sensibilice para poder voltear a ver a nuestros compatriotas tan necesitados y poder recuperar esta economía lo más pronto posible. Los empresarios somos los generadores de economía de nuestro país y los principales generadores de empleos. Aquí no solamente se perdieron empresas, se perdieron también muchísimos empleos que necesitamos recuperar de inmediato. El presidente de la Concanaco, Servitur, afirmó que para reactivar los negocios, los empresarios requieren de financiamiento, principalmente para las MIPIMES, que fueron las más dañadas por las inundaciones. Definitivamente se necesita dinero, se necesitan créditos, que se busquen mecanismos de crédito para poder echar a andar la economía. Lamentable fue lo que pasó, pero ya pasó ahora. Lo que necesitamos son buscar todos los mecanismos con la intervención de las cámaras de comercio, de la Concanaco, con los gobiernos, con tanto municipales, estatales como federales, a ver cuáles van a ser todas las ayudas, sobre todo monetarias, para la reactivación económica lo más inmediato posible. Héctor Tejada llamó a los empresarios de todo el país, a los afiliados de la Canaco y Canacopes, a ser solidarios con los empresarios y familias afectadas de Hidalgo y enviar su apoyo económico o en especie a los centros de acopio instalados en las cámaras de comercio de Pachuca y Tula.